Hola gente loca, dentro de poco está por salir Sons of the Forest, la esperada secuela del juego The Forest de supervivencia en el bosque. Así que decidí jugarlo y mostrárselo a ustedes para ver qué tiene de especial. Vamos a jugar. Opa, opa. Vení. Vení cara de pina. Uh, la rebardía. Hizo el llamado de la... No, WTF, se suben a los árboles. Bueno. Ay, nos vamos de viaje. Ay, mirá que lindo mi hijo. A ver. Para Timmy. Vamos, Timmy. La supervivencia. El libro de supervivencia. ¿Por qué se lo guardó? ¿Se lo robó? Uy. ¿Qué pasó? No manches. No. Mamá. Uy, el nene explotó. No, mi hijo. ¿Se llevan al pibe? No, no te lleves a mi pibe. El nene al día siguiente. Mirá, estamos hechos verga. Bueno. Vamos a agarrar todo lo que nos encontramos por ahí. Nos comemos la comida. Ahí está. Bueno. Mirá. Toma. Toma, señora. ¿Me puedo matar a la señora? Ya está muerta. No va a haber problema si me la como. ¿Me saco la piel? No. Ah, what? Ah, y le saqué la ropa. ¿Por qué soy una señora ahora? Bueno. Vamos a aprovechar. Una ardilla. Quiero matar la ardilla. Ah, la concha de la lora. ¿Qué hay que hacer para sobrevivir primero? Árboles. Y ramitas. Che, está lleno de cosas acá. Vamos a romper todo. Creo que lo primero que siempre hay que aprovechar es los objetos que te dejan las maletas. Dale. No cae. No cae el árbol. What the fuck? El árbol que no quería caer. Ah, está. No me cae encima. No. Ya está lleno de maletas. Muy buena esta partida arrancó. Mirá. Está ahí una maleta que atraviesa las piedras. Este agua se ve riquísima. Me voy a bañar. ¿Me puedo lavar la... Ahí está. Estoy limpito ahora. ¿Cómo hago? Refugio. Cabaña. Podemos hacer una cabaña pequeña, ¿eh? Voy a hacer una hoguera. La hoguera la voy a hacer... Acá. Ya sé que es medio jodido hacer una hoguera acá. Listo. Bien. ¿De dónde saco las hojitas? Ah, ahí están las hojitas. Bien. Listo. Hoguera hecha. Yo voy a hacer un refugio en este costado. Entonces lo que tenemos que hacer es... Vamos a hacer un refugio... Una cabaña pequeña vamos a hacer. Y la vamos a girar. Va a ser... Así... Bien pegadita a... Acá. Listo. Muy bien. Aprovechamos los troncos. ¿Te puedo agarrar de dos troncos, era? O de a uno solo. Ya me dio dos troncos nada más en ese árbol. Malísimo. Hola. ¿Cómo estás, Bambi? Tomá. Tomá. Muere, Bambi. Muere, Bambi. Muere, Bambi. Lo va a traer a su mamá. Ay, mira quién está allá. ¿Los bajo? Está Gollum. Tengo un H y no tengo miedo de usarla. Vení. Vení, vení, mirá. Mirá cómo hago, wep. Ah. Tan piolas que eran. Vayan a su casa, petes. Listo. Ya tenemos casita. Bien. ¿Qué más deberíamos hacer? Una... Un tendedero o no. Un triné... Un guardatroncos. Vamos a poner un guardatroncos. Bob el constructor. Bob construye. ¿Podrán hacerlo? Bob construye. Sí podremos. Me parece que ahí vienen los... Los bichos. Los viejos. ¡Mirá, hay un viejo! Vámonos. Vamos a mimir. Pobre la... Ahí está. Vamos a mimir. Vamos a grabar. No quiero estar de noche porque yo sé que se pone jodido. ¿Puedo hacer un casco de tortugas para meterme bajo el agua o eso era en el Minecraft? Tiene sed y tiene hambre. Bueno. A ver si hay algo de comida acá. Si no, voy a tener que ver de cocinarme algo. ¿El refresco? No, creo que no hay más comida acá. Cagamos. Bien. ¿Nos comemos la señora? Alcohol tengo. Bueno. Uh, aperitivo. Me como... Voy a tratar de no comerme esto. Creo que la costa es por allá. Ah, la puta madre. Mirá. Estoy al lado de una civilización. Uh, la puta madre. Parece vacío, ¿no? Me la juego. ¿Si le puedo robar cosas? Bien. Está vacío. ¿What? ¿Por qué hay... De estas acá? ¿What? ¿Puedo sacarlas? ¿Guardarlas? No. ¿Por qué hay un camping acá? ¿Quién estaba acampando acá? No entiendo nada. Ah, esta hoguera acá había, eh. Un lagarto. Toma, lagarto. Ah, lagarto. Lagarto. Bien. Debe ser rica la carne de lagarto, eh. ¿Dónde habrán tortugas? ¿Dónde es la zona de la...? Acabo de tomar... Toqué un botón y tomó algo. ¿Hay un conejo? Hola, conejo. Hola, tambor. Vení, vení, tambor. No hay problema. Yo no te voy a hacer nada. Vení la concha de tu vieja. Vení, tambor. No se pudo... Ahí está, tambor. Toma. Tambor, vení. Toma, tambor. ¿Qué es esto? What the fuck? Una cueva. No manches. Tengo miedo. Después, después. Mejor armados. Avísenme, gente, si en algún momento se me queda algún diamante. Yo vuelvo después a buscarlo. Bueno, vamos a prender el fueguito acá. Y vamos a cocinar. Ahí está. ¿Se quema el lagarto si lo dejo mucho rato? Toma. Bueno, mientras voy a aprovechar para cortar un par de troncos. Tres ricos doritos después. Listo. Uy, se nos quemó el... Buah. No sirvió de nada el lagarto. Vamos a tomar un poquito más de agua. Este agua es potable. No está vomitando el personaje. Por lo visto. Vamos a acercarnos más para acá. No, no quiero... Ahí está. Ah, tengo que apuntar. Ah, y vomitó, sí. ¿Qué podríamos fabricar ahora? Bases. Trampas para chor... Para chorizos. Trampa de hojas. Trampa molotov. What? Muelle balsa pequeña. Señales. ¿Hacemos una señal? Y me di cuenta que me tiraste la señal. Vamos a poner acá. No voy a servir para nada hacer esto, pero... A ver, si no sirve nada la señal de SOS, no importa. Vamos a hacerla igual. Es parte del lore. Para yo no volverme loco en este lugar, tratando de buscar... ¿Mi hijo lo encuentro al final? Ay, me lastimé por comer el hongo. ¿Se imaginan que empezaba a alucinar? El personaje empezaba a hacer... ¡Wow! ¡Abrele, abrele, abrele! Un pelotudo, mi hijo. Che. ¿Por qué se dejó llevar por el bicho? El espermatozoide más rápido. ¡Fah! Yo no creería eso, ¿eh? Listo. Ahí está. Hay como un... Hay un lugar donde yo puedo ver con un botón qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Notas. Creación, estado... ¿Te sientes bien? ¿Estar? ¿Cordura, fuerza, atletismo? ¿Has enfermado? Encuentra aloe para curarte o descansa. No tengo armaduras. No tengo sigilo. Encuentra a los pasajeros del avión desaparecido. Se explora la cueva de la catarata. Bien. Che un montón de ramitas acá, ¿eh? ¿What the fuck es esto? ¡Ah, la puta madre! ¿Me tiro? ¡Wiii! ¡Ay, Dios! El gran cañón. A mí que me dan miedo las alturas, me hago caca. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Seguimos investigando la zona? Bien, piel de ciervo, piel de lagarto... ¿Hay un mapa? No. Estaría bueno tener un mapa. No sé... ¡Ay, no! ¿Por qué lo puso? No quería ponérmelo. Bah, cagué. Irre. ¿What the fuck? ¿Quién está ahí? Ahí viene, ahí viene. ¿Lo bajo? ¡Ahí es un líder! Corre, 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 Forrest. Si lo mato salen más esos, me parece. Estamos hasta las manos. No quiero pelear con nadie. Igual se ve que suena complicada esta. ¿Hay una cueva ahí? ¿Puede ser? ¿Esto es una cueva? Decime que sí. ¿Me puedo meter acá? Me la estoy jugando. No veo una garcha. ¡Ah! ¡Toma! ¡Piedra de mierda! ¡Ay, murciélagos! Me asustó un murciélago. Creo que no estoy preparado para esto. Me voy. ¿Dónde está la salida acá? Vámonos. Vámonos a otro lado. Ya está. Una antorcha tendría que poner. ¿Se arma? ¿Puedo armar una antorcha? ¡Ah! Con un palo nada más. Debe ser automático esto. Palo. Con tela. Bien. Y lo puedo prender. ¡Bien! ¿Está bueno? Bueno, ya sabemos que hay una cuevita. Vamos a ver si encontramos tortuguitas. Lo único que no debería correr tanto. Pero ahora volvemos y cocinamos algo. No pasa nada. ¡Che! ¡Containers hay! ¡Dómenla! ¡Containers! Vamos a revisar qué hay en los containers. ¿Te imaginás que había un bicho viviendo en el container? Agarramos una otra piedrita. Otra piedrita. ¿Qué? ¿Para qué quiero placa base? Gente, PC Gamer. Vamos a hacer una PC Gamer. Épico, gente. Nos hacemos un PC Gamer en el medio de la nada. ¡Tortugas! ¡Oh, no! La reconcha de la lora. ¡Ah! Ay, disculpame, tortuga. Soy... Eres tú o yo. Tomá. 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 Gracias, tortuguita. Siempre te recordaré... ¡Uy! ¡Qué asco! Pobre tortuguita. No. 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 Pobrecita. ¿Qué le va a hacer? Justo iban a procrear. No manches. Bueno, volvemos a casa. Este juego es como la película Náufrago. Pasa que Náufrago era una islita pequeña. Esta es una islota. Islota en mis pelotas. ¿What? ¿Qué es esto? Ah, otra cueva más. ¡Oh, no, 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 no! Trampa, 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 barcas. Che, ¿y dónde está el... Para el agua? Refugio. Acá, recolector de agua. Muy bien. ¿Dónde lo deberíamos poner? Lo voy a poner acá. Total, acá no hay techo. Muy bien. ¿Y el agua? ¿Dónde está el agua? Ah, donde caiga lluvia. Acá cae lluvia. ¿O no? Bueno. Ya fue hueco. O sea, no sé si se puede desarmar. Creo que ya es hora de mimir, ¿no? Sí. Ahí estamos. Vamos a mimir. Papu, ¡despierta! Che, me desperté con hambre. Me voy a comer un churrasco. Bueno. ¡Mapache! ¡Hola, mapache! ¡Morí, mapache! ¡Morí, mapache! ¡Muere, mapache! ¡Muy bien! Me hago un mondongo de mapache. Bueno, vamos a investigar por acá. ¡Opa, opa! ¡Vení! ¡Vení, cara de pinga! ¡Uh! ¡La rebardía! ¡Hizo el llamado de la... ¡No, what the fuck! ¡Se suben a los árboles! Me voy. ¡Qué cagón! Se subió arriba de un árbol y llamó a sus amigos. ¡Vení! What the fuck? ¡Me resquivo! ¡Upa! ¡Toma! ¡Más 18! ¡No! ¡No podés estar en tetas por ahí! ¡Debes tener enfermedades venéreas! ¡Toma! ¿Vos querés el mismo destino? ¿Querés el mismo destino venir? ¡Vení! ¿Querés el mismo destino? ¡Dale, Gollum! ¡Corre, Gollum! ¡Acá tengo tu precioso! ¡No, no! ¡Pero! ¡Boludo! ¡Pégale! ¡Pero pegale para abajo! ¿Por qué se rió mientras moría? Bueno, vamos a lavarnos. ¿Nos lavamos el orto? Dale. ¿Se imaginan que me acerco así al agua y sale un crotodilo? No veo crotodilos. ¡Ah! Es que hasta el campamento. ¿Y esto qué? ¿Se puede romper? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve esto? No veo nada para esta zona. ¡Un cocodrilo! Hoy en el domador de cocodrilos. Veremos cómo lo rompo el orto. ¡Toma! ¿Qué te pasa? Vení. Vení, papá. ¿Qué haces? ¡Pasa! ¡Toma! ¡Ahora! ¡Toma! ¡Morite! ¡Morite! ¡Hijo de la chingada! ¡Toma! ¡Ataque! ¿Murió? ¡Esto no muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ahí estás! ¡Uuuu! Vamos a sacarle la piel. ¡Oh my god! Lanza. Ya nos pintamos. Eh... ¿Volvamos para las casas? ¿No? Me la voy a jugar. Pero no jugadísima. ¡Muere! ¡Apa! Ahí está. Y me voy a ir nadando hasta la otra... Vamos a ir a esas casas. Creo que ir nadando es la peor idea que podría haber tenido. Ahí están estos giles. Para esquivar estos giles vamos a nadar. No es muy buena idea, pero yo qué sé. Por la supervivencia. Che, me parece que no me la tenía que haber jugado así. ¿What the fuck es esto? ¿Por qué hay tiburones muertos? ¿Qué onda? ¡Oh, oh! ¡Uf! Mal momento, mal momento, mal momento. Mal momento. Mal momento. Ah, la reconcha de la lora. No. No. ¡Bueno! Ah, me la recio. No, me va a matar. No, me agarraron entre varios. No. Me hicieron buscar que no... Cagué, gente. Me llevaron. Venía re bien. Me la re jugué viniendo acá. En el próximo capítulo de Tefores. Creo que me salen unos rebichos acá, si me meto. Y le prendemos fuego. Miren esto. Ahora me voy a madrear a todos los bichos. ¿Venga quien venga? ¡Mira esto, mira esto, mira! ¿Qué es esto? ¡Mira esto! No! No! ¡Suscríbete al canal!